¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo un unboxing del ciclo 16, que es el mismo ciclo de Navidad. Las cosas de Navidad van a venir en otro pedido, absolutamente distinto a este, y el que yo les voy a mostrar ahora es el del catálogo del mismo ciclo de Navidad. Que enredado sola, pero así es y es como funciona. Hoy lo que vamos a pasar a abrir esta caja, que es como del tamaño grande que envían. Pesa que se mueren. Siendo sincera, no me acuerdo qué hay adentro. En esta ocasión yo sí pedí un par de cosas, pero creo que igual súper pocas. Shampoo, acondicionador. Ahí empieza y termina todo. Murumuru. Primero que nada, yo canjeé varias cosas de las que vienen en esta caja, ¿por qué? Cuando uno trabaja en Natura como consultora, y uno trae gente nueva para que venda, a uno le dan 10 puntos. Estos 10 puntos uno los puede canjear por ciertos productos, y yo había acumulado 4 inicios, por lo tanto tenía 40 puntos para canjear, y ahora que me acuerdo, por eso yo no pedí nada para mí, porque canjeé cosas. Dentro de esas cosas que canjeé, es este cosmetiquero de Ecos, que pretendo sortearlo. Uy, que me cuesta hablar hoy. Me acabo de tomar un café, de estos frappuccinos de los Starbucks, que de hecho me lo regalaron. Otra historia. Tenían malo el sistema, me debían a mí un café, y me dijeron, filo, te lo regalo, te va a quedar igual registrado el otro para canjear otro día. Bien por mí. Este cosmetiquero, abrámoslo. No, no lo vamos a abrir nada, porque como lo voy a sortear, que sea sorpresa. Vienen muestras de E, ya tengo millones, y muestras de una. De estas no tengo tantas. Viene N, maquillaje, y son puras cosas chicas. Veamos. Labial Matific. No tengo idea quién me lo encargó, pero todas estas cosas son para vento, así que se las voy a mostrar, pero se las voy a mostrar así no más. Estos son labiales Matific, es como el Roach 4M, que yo siempre uso. Y siempre les muestro. Este es el 101, son de bastante buena calidad, duran bastante, quedan aplicados en los labios muy lindos. Pero no les puedo hacer swatch porque no es mío. Siguiendo, hay muchos de estos labiales de acuarela, estos son los metalizados. Les voy a dejar una foto de los swatches acá. Esa foto yo la tomé en un encuentro, está en mi página de Instagram, y como venían dos por uno en este ciclo, me pidieron, creo que seis. Sí, seis. Esta promoción ustedes todavía la pueden encontrar en la página online. Yo abajo les voy a dejar el link a la página, si es que todavía quieren aprovechar el dos por uno, todavía se puede. Siguiente con maquillaje, esta es una máscara de pestañas de Natura Faces. No la voy a abrir porque nuevamente es de una clienta. Yo nunca las he probado, así que lo voy a preguntar para que me den un feedback y ahí les cuento. Una brocha, estas brochas mi mamá las ama. Yo esta nunca la he usado, es la de base, pero mi mamá es la que usa todos los días, son buenísimas, son súper suaves. Y la verdad es que las brochas de Natura en general son muy buenas. Solo hay una que no me gusta y que está en un video de brochas. Otro labial de Natura 1, estos son los típicos labiales líquidos Matific que duran un montón. Son mis labiales favoritos mate de la vida. Este es el tono coral. También les he hecho swatch, tengo un video de estos labiales con todos sus tonos porque los tengo y los uso todos. A ese nivel que me encantan. Sí, pagué por cada uno de ellos. Repuesto. Este es un repuesto que me pidió mi mamá de la línea de revitalización postquímica para cabellos teñidos de Natura Plant. Es un champú que es súper suave, encuentro yo. Para las que tienen el cabello teñido, es muy bueno. Desodorantes. Al piñero los desodorantes. Estos me los pidió la Ale. Le pedí uno de bambú y pepino, que es mi favorito. Este que es nuevo, y yo también me pedí uno de estos de estos. La promoción de este ciclo, de estos desodorantes, era tú pagas dos y te llevas tres. Te llevas uno gratis. También siguiendo con los descuentos de este ciclo, venían estas máscaras de Murumuru. ¡Que yo las amo! Me compré la máscara, el champú y el acondicionador que... Acá está el champú. Y aquí está el acondicionador. De estos kits me pidieron dos. Así que hay tres adentro de la caja y por eso estaba seguramente tan pesada. Siguiendo con los descuentos, esto creo que fue un canje. Venía... Estos son de los diez puntos, por ejemplo, de los inicios. Este es un repuesto de jabón de manos de maracuyá, que después les voy a mostrar. Me compré un de estos dispensadores para poner el jabón de reno, porque yo tengo un problema con los renos y la navidad. Así que vi esta cosa y dije, ¡oh! La quiero. Así que compré repuestos. O sea, pedí, porque lo canjeé. Repuestos para poder echarle a esas cosas del jabón. Venía un repuesto, este... Olio trifásico de maracuyá roxo, que se ha convertido el maracuyá roxo en mi favorito del verano. Estoy usando el hidratante de manos de este aroma. Y se muere en lo rico que es. Me encanta porque es como un aroma súper suave, es cero invasivo. Y por eso me gusta tanto. Como que a mí no me gustan esos aromas muy fuertes, sobre todo para el verano. Dentro de ese kit también venía un hidratante de manos de maracuyá. Que también es un aroma súper fresco, encuentro para el verano. Y compré dos de esos kits que son absolutamente iguales. ¡Les cuento! Este es el bloqueador que les había mostrado en el unboxing pasado. Es el de fotocilíbrio facial para pieles mixtas a oleosas. Es factor 50. Y es el que les contaba en el otro video que le había comprado mi padre, ¿eh? Para que probara a ver cómo le iba. Y le encantó. Pero siguen en descuento, así que me pidió dos o tres más. Amados. Vinieron a salvar la situación. Otro repuesto más. Esta promoción también era buenísima. Esta es el jabón de Herba 12. Y aquí viene el dispensador. En la promoción de este ciclo, se los voy a abrir para que lo vean. La promoción de este ciclo es, uno llevaba el dispensador del jabón. Que por supuesto viene con jabón. Que es este. Y gratis se llevaba el repuesto. Está muy bueno. También todavía es una promoción que está disponible en la página online. Por si es que la quieren ir a ver. Otra de las cosas que me pidió mi papá es este tampú para cabellos normales a secos. Este es un dos en uno. Es un tampú de hombre de la línea Omen. Y da limpieza e hidratación. A él le encanta. Así que siempre cuando está con descuento. Esta vez estaba con descuento. Se lo vuelvo a pedir. Vuelve a salir más maquillaje. Esto es un delineador para ojos de la línea fases. No se los voy a mostrar porque no se puede abrir. Junto con el cosmetiquero que les mostré en un principio. Estoy hablando pésimo, pero ustedes mentirán de verdad. Junto con el cosmetiquero que les mostré en un principio. Venía la hidratante de pies y la hidratante de manos de castaña. También fue canje. El blur venía con descuento. Así que me pidieron varios. Son como cuatro en total. Este es un producto que cuando está con descuento. Ustedes tienen que comprar por lo menos dos. Porque son buenísimos. Duran bastante. Rienden mucho. Y yo no los cambio por nada. Son uno de mis favoritos de toda la vida de natura. Es un primer. Ustedes aplican esto antes de aplicar la base. Y después de las hidratantes faciales. O todo lo que ustedes se pongan en la cara en cuanto a hidratación. Por ejemplo. Una vez que ya tengan el rostro limpio. Se aplica el contorno de ojo. La hidratante facial. Luego el blur. Y después la base que ustedes. Están utilizando y todo el maquillaje que se quieran poner. Allí están los demás desodorantes. Que les había nombrado en un principio. Masculars. Lo que vienen los primeros días de ciclo. Regalaron esta vez. Esta vez un perfume. Que es la Calle Aventura. Este es un perfume de mujer. Que es súper rico. También me gusta. Yo de hecho no lo tengo. Así que voy a ver si es que se vende para navidad. Y si no. Voy a dejar para mí. Porque me gusta mucho. Y no lo tengo. Estos son más labiales. Este es de la línea de Natura 1. Es un labial Mattific. Este es uno de los tonos oscuros. Así que vamos a ver cómo le va. Y este es de los acuareles de los metalizados. Debe haber sido el número 6 que me faltaba cuando recién lo saqué. Y lo último que les quiero mostrar. Es estas como mini agendas. Está sellada. Yo se las quería mostrar por adentro. Pero tengo una foto de esto por adentro. Y es muy entretenido. Les voy a dejar la foto acá. Ahí. Para que la puedan ver. Viene con una... Por un lado viene con post-it. Que ustedes lo pueden ir sacando para pegar donde ustedes quieran. Y en la parte de arriba vienen dos stickers. Que vienen hartos stickers. Que dice importante. Y... No me acuerdo qué más. Pero les voy a dejar la foto. Y por el otro lado viene como una parte como para tomar nota. Están buenísimos. Y estas son de la línea de Creer para Ver. Son de esos productos que encuentro que hay que comprar. Estas libretitas no he podido tener acceso a ellas. Tanto en el catálogo como en el especial de Navidad. Y por lo mismo vienen con estas bolsitas. Que son las de regalo. De Navidad. Que sacó Natura este año. Y yo encuentro que Navidad nada pero de regalo. Sí. Lo último que viene son las revistas del próximo ciclo. Que es el ciclo 17. Viene un relanzamiento de las hidratantes todo día. De lima y flor de naranja. Mi mamá se va a morir con esto. Porque esta salió el año pasado o antepasado. No estoy segura. Para la época de verano. Estoy full blanca. Dios. Mi mamá se enamoró de este aroma. Y son estos típicos aromas que vienen como por un tiempo. Después los sacan. Y a esos los sacan por unos dos años. Ahora volvió. Así que buenísimo. A mí no me gusta tanto. Pero a mi mamá le encanta. Así que chicos. Esto fue todo lo que yo pedí por este ciclo. Apenas me llegue la caja de Navidad. Les voy a hacer ese unboxing. Que viene demasiado entretenido. Y esa caja sí que debe ser grande. Porque me pidieron muchas cosas iguales. Por ejemplo. De ese kit de todo día. Que yo les mostraba. Debo haber pedido como 8. Así que esa caja debe pesar. Debe ser más de una caja. Todos esos productos van a salir pronto 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 a la venta. Por la página de internet. Así que tienen que estar muy atentas. Yo creo que la primera semana de diciembre ya va a estar disponible. Les voy a dejar todos los links abajo. Tengo algunos cupones de descuento que están activos. No estoy tan segura si es el 100% de los que les voy a dejar ahora. O hay algunos. Así que ojo ahí. Y lo otro. Si quieren algún kit de Navidad. También estén atentas a la página. Yo voy a intentar averiguar cuándo va a ser la fecha exacta. Donde estos lanzamientos van a salir a la venta online. Para poder avisarles vía Instagram. Les voy a dejar acá mi cuenta de Instagram. Y por las historias. Yo generalmente voy avisando todas esas fechas. Así que eso. Espero que ya estén muy muy bien. Les invito a suscribirse al canal. Seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video.